Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a historias de transformación, cambios que vale la pena conocer. En esta oportunidad nos acompañará Vicky Colbert. Vicky Colbert es la iniciadora del proyecto Escuela Nueva en Colombia, que es un proyecto muy importante que se inició en las escuelas rurales de ese país y luego creció a las urbanas para luego expandirse por el mundo. Vicky ahora nos contará su historia. Es un poco como la historia de Cenicienta, porque comenzamos con las escuelas rurales invisibles, las más vulnerables, aisladas en la ruralidad colombiana y logramos transformarlas y demostrar que sí se podía mejorar la calidad de la educación, que sí se podían tener resultados, no solamente en una, sino a gran escala. Entonces yo creo que eso es lo principal, porque muchísimas cambiaron la manera de aprender, esto no es nuevo en la filosofía, de una educación centrada en un docente al estudiante, porque se ha dicho toda una vida que el aprendizaje tiene que estar centrado en el estudiante. Ese cambio de paradigma pedagógico un poco, de transmisión a construcción de conocimientos. Y entonces, pues llevamos a un nuevo rol del docente, como un orientador, un mentor, no un transmisor de información. Se lograron, estoy hablando de los cambios que se han evidenciado empíricamente, no solamente el logro académico, sino que asumieron ese nuevo rol, lograron cambiar actitudes, que eso es un proceso importantísimo, las actitudes de los docentes. Y lo más importante, pues es que yo creo que mejoramos no solamente los resultados académicos, sino la autoestima de muchísimos niños y niñas vulnerables en Colombia y en otras partes del mundo. Sobre todo, mejoramos su autoestima, pero también algo importante que nos demostró una universidad, la Universidad de Londres, en una evaluación que se publicó allá, es el impacto en la convivencia pacífica, Luis Felipe. Y esto es muy importante porque es más allá del logro académico, ¿no? Porque en Escuela Nueva hay como una mirada sistémica, donde se trabaja no solamente con los niños, sino los docentes, los padres de familia y los administradores educativos. Entonces, yo me he puesto a pensar que es un poco la historia de Cenicienta, porque comenzamos con estas escuelas vulnerables y terminaron siendo ejemplo de la escuela del futuro. Es una escuela donde hay un nuevo rol, nos adelantamos un poco, y donde se fomentan las habilidades del siglo XXI, aprender a aprender, lo que no hace un computador, no hace un robot. Aprender a aprender, a liderar procesos, a tomar iniciativas, a hacer críticas constructivas, aprender a pensar creativamente y analíticamente, pero lo más importante es que aprendieron a trabajar en equipo. Y yo creo que esa es la destreza más importante para el futuro del ser humano. Entonces, me he puesto a pensar, ha habido muchos casos, me cuesta dificultad en escoger uno solo. Yo te compartí uno porque me llegó esa carta así hace poquito, fue como interesante mostrar cómo un joven de la ruralidad hoy en día ha logrado tantas cosas y sobre todo su seguridad. Uno captaba ahí como una autoestima, como una seguridad de esto. Entonces, en el caso concreto, pues pensé en el de él, pero estoy pensando en casos de, por ejemplo, de un docente, el profesor Jaime Guevara, él ha trabajado especialmente con niños, con problemas, niños de la calle, niños, esto en la parte urbana, ya no rural, en mucho urbano un poco. Y estaba pensando en el caso de él porque este maravilloso profesor, pues ha salvado muchísimos niños, niños sin padres, niños de la calle y quiso adaptar escuela nueva a este contexto tan difícil. Y ha transformado la vida de muchos niños que hoy en día son excelentes profesionales y que lo adoran. Es decir, él sigue ahí y lo siguen buscando y es decir, es como una familia grande, lo siguen buscando, compartiéndoles sus logros. Entonces, yo estaba pensando en cómo un docente ha transformado la vida de tantos seres humanos para cosas positivas, para seres positivos, seres que pueden tomar iniciativas, seres que han tenido resultados y sobre todo seres con una dimensión, llamémosla, afectiva, mucho más desarrollada. Porque escuela nueva no solo promueve el logro académico, sino lo más importante es esta convivencia pacífica. Y saliendo de Colombia es especialmente importante. Entonces, pues quería como comentarte eso, puedo entrar en más detalles, pero quería comentarte estos elementos que se lograron a gran escala y que demostraron que sí se puede, pero hemos visto casos concretos, maravillosos, donde este profesor se vuelve como un padre, un mentor, ¿no es cierto? Es decir, un ejemplo a quien seguir, es un docente que todos los niños quieren ser como él, como ser humano. Y yo creo que eso es algo demasiado importante para resaltar hoy en día. Más cuando la información va a venir cada vez más empaquetada en muchas otras cosas. Entonces, este cambio de rol del docente es importantísimo. Vicky, muchas gracias por compartir con nosotros estas verificaciones, ¿cierto? De transformaciones que se han ido produciendo en personas de carne y hueso, digamos, por nombre y apellido. Bueno, ¿qué cree usted que Escuela Nueva aporta en esas instituciones para que se genere una transformación? ¿O cómo se genera esa transformación? ¿Qué va ocurriendo? ¿Cómo va ocurriendo esa transformación que usted ha ido verificando a lo largo de tantas décadas de trabajo? Pues es que Escuela Nueva no solamente tiene un discurso, sino tiene unas estrategias operativas, concretas, concretas, para apoyar al docente en su labor y a los niños. Entonces, como hay estrategias tan concretas, entonces esto le facilita al docente utilizarlas y ponerlas en práctica y ir más allá del discurso, ¿no? Entonces, uno ve a los niños trabajando en pequeños grupos. ¿Por qué? Porque en Escuela Nueva se trabaja así, los niños mirándose los ojos, no las nocas, ¿no? Pero dialogando entre ellos, poniéndose de acuerdo, siguiendo sus guías de aprendizaje, porque transformamos el concepto de texto tradicional a un texto dialogante, que promueve diálogo e interacción. Porque los textos tienen que ser coherentes con el modelo pedagógico, ¿no? Entonces, uno ve a los niños trabajando en pequeños grupos, unos individualmente. Tú entras a una aula de clase y encuentras unos haciendo unas cosas, otros haciendo otras cosas, pero todos sabiendo qué es lo que están haciendo y te pueden explicar qué están haciendo. Y el docente, pues porque nacimos en las escuelas rurales multigrado, ahí no nos quedamos porque estamos también en lo urbano. Hemos adaptado el modelo a población migrante venezolana en este momento con resultados maravillosos. Pero algo muy interesante ha sido que uno ve el docente como un mentor pasando por los grupitos, cada niño sabiendo lo que está haciendo y trabajando de manera autónoma. Yo creo que el aprendizaje autónomo es algo fundamental, personalizado, porque no todos están haciendo lo mismo a la misma hora, al mismo tiempo, porque como modularizamos el currículo, Luis Felipe, entonces unos pueden ir más rapidito y otros más despacito, y todos están aprendiendo a distintos ritmos. Pero lo más importante ahí es que se logra ese equilibrio entre la educación personalizada, el aprendizaje cooperativo, que eso es fundamental, porque eso no lo usamos mucho en América Latina, yo creo que necesitamos mucho más esta esencia de trabajo en equipo para fortalecer estas habilidades del siglo XXI. Entonces, uno entra a un aula y encuentra como los niños muy tranquilos, es decir, como un salón donde cada uno está haciendo algo, puede ser distinto, pero cada uno sabe lo que está haciendo y el profesor sabe lo que cada niño está haciendo. Y lo más importante es estimulándolos y apoyándolos. Ahora, Escuela Nueva tiene muchos instrumentos, muchas estrategias, en los gobiernos escolares de los niños, entonces ahí ellos tienen proyectos, tienen sus comités, aprenden a elegir, a ser elegidos, el concepto de democracia. Bien o mal, Colombia fue una de las primeras dos democracias en América Latina. Entonces, yo creo que es muy importante que se aprenda la democracia en el aula, lo que dijo John Duby hace años y años. Entonces, hemos puesto en práctica lo que los grandes pensadores, una María Montessori, los niños tienen sus rinconcitos de trabajo, traen materiales concretos de la comunidad, tienen objetos reales que puedan manipular, pero sobre todo en la básica primaria lo necesitan. Entonces, sus gobiernos estudiantiles, instrumentos de comunidad que le damos al docente en su capacitación para que pueda conocer la familia y la comunidad y pueda interactuar y aprovechar los recursos humanos y los talentos de las comunidades. Entonces, hay un elemento comunitario, el componente curricular donde los niños tienen sus gobiernos, tienen sus rincones de aprendizaje, trabajan en sus guías de aprendizaje. Entonces, es un aula de clase muy distinta a la convencional que conocíamos. Y esto es la esencia del futuro de la democracia y de la manera de aprender. Entonces, eso es lo que yo creo que hemos logrado y mostrar que sí se puede, que sí se puede y que sí se pueden tener maestros altamente motivados. Es decir, que hoy en día Escuela Noa es de las pocas innovaciones en el mundo que ha logrado sostenerse más tiempo, a pesar de que las innovaciones son vulnerables a los cambios políticos y administrativos. Y entonces, lo que hemos logrado, esta alianza entre público y privado y sociedad civil, yo creo que ha sido muy estratégico para poder contribuir a que Escuela Nueva continúe y continúe en el corazón de muchísimos docentes colombianos y de otras latitudes. Luis Felipe, porque quería comentarte que algo interesante es que un país como Vietnam, que no es cualquier país, ya aplicó Escuela Nueva a gran escala, tomó la decisión política, se aplicó en todo el territorio, salió la evaluación de impacto del Banco Mundial excelente y fueron maestros colombianos que llevamos a asesorar a los docentes vietnamitas. Entonces, demuestra que sí se puede, que sí se puede si hay decisión política y voluntad y sobre todo que es una reforma hecha donde los agentes de cambio son los mismos niños, los docentes y los padres de familia. Ellos son los actores de cambio. Vicky, muchas gracias por darnos como más antecedentes también. Ciertamente una de las cosas llamativas de esta iniciativa tiene que ver con su crecimiento. Ya usted ha sido protagonista de ese crecimiento desde que partió el proyecto, ha tenido, no ha dejado de expandirse, por llamarlo así, me imagino, usted ahí me puede decir que no es así, si es que me equivoco, pero me imagino que no en mi primer momento este proyecto era más agotado en cuanto a su impacto esperado y luego se vio viendo que crecía, y que como usted dice, también era posible que se pudiera trabajar en escuelas urbanas, no solo rurales, y luego en algún minuto ustedes dijeron no solo en Colombia, sino que fuera de Colombia. Entonces, ¿cómo para ustedes como organización vislumbraron este ejercicio o esta vocación de crecimiento, por llamarlo así, de este proyecto? ¿Qué tan complejo fue para ustedes o cómo ustedes fueron vislumbrando los cambios que ustedes tenían que hacer para que este programa pudiera seguir siendo exitoso en una escala mucho mayor? Sí, es interesante porque a veces esto de pensar en cómo una innovación se vuelve política nacional es complejo. Nosotros, yo y nosotros iniciamos dentro, pues con una innovación local, pero luego nos incorporamos al Estado. Yo logré ser primera coordinadora nacional de Escuela Nueva en el Ministerio, luchando mucho tiempo para convertirla en política pública. Es decir, que desde el comienzo queríamos impactar la política nacional, no que fuera una innovacióncita nomás ahí, sino que pudiera tener un impacto a nivel nacional. Y para eso, las estrategias que pensábamos tenían que ser viables técnicamente, es decir, que cualquier maestro pueda ponerlo en práctica sin tener un PHD en la mitad de la selva colombiana. No vas a encontrar allá docentes con PHD, entonces, que fuera viable técnicamente. Cualquier docente lo pueda hacer. Políticamente, tú sabes lo fuertes que son los sindicatos en América Latina, y hay que trabajar con los docentes y que ellos sientan que esto realmente le sirve a los niños y a ellos. Entonces, ya hablé técnicamente, políticamente y financieramente, que fuera una estrategia costo-efectiva, porque cuando tú quieres impactar la política nacional, ya después terminas hablando con la banca multilateral y te dicen cuál es el costo niño-año. Entonces, ahí te toca comenzar ya a pensar en términos de costo-efectividad. Entonces, eso había que pensarlo desde el comienzo. Y yo creo que lo logramos, pero teníamos clarísimo desde el comienzo que esto quería ser política nacional, y lo logramos. Con la Escuela Nueva se universalizó la básica primaria en Colombia, en las escuelas rurales, donde antes no se había logrado. Pero no nos queríamos quedar ahí. Yo terminé teniendo un cargo en el ministerio importante, como viceministro de Educación, universalizamos la primaria, llevamos esta innovación a gran escala, listo. Luego el Banco Mundial la escoge como una de las tres innovaciones que había impactado exitosamente la política pública. Entonces, vienen muchos otros países a inspirarse y aprender. Por eso hemos podido enviar maestros colombianos a muchos otros países. Pero básicamente estas son decisiones de sus gobiernos y lo implementan los estados. Pero cuando yo salí del ministerio, cuando el país comenzó, como toda América Latina, todo este proceso de descentralización, porque siento que muchas reformas en América Latina son de carácter administrativo, no son pedagógicas. Es decir, todo el mundo está aprendiendo cómo descentralizar, quién maneja los recursos, cómo se administra todo eso. Entonces, está en trasteo todo el sector educativo de América Latina. Entonces, mientras que eso pasó, se nos fue debilitando escuela nueva, porque se cambiaban los maestros, llegaban otros, los niños eran los que capacitaban a los maestros. Entonces, comenzamos a ver quienes habíamos trabajado con tanto amor y pasión sobre esta iniciativa. Decidimos, no, no podemos dejar morir eso en Colombia y con varios exministros de educación creamos la Fundación Escuela Nueva. Entonces, fíjate que fue al revés un poquito del proceso. Sí, se comenzó como una innovación local, se convierte en política nacional, pero luego creamos la ONG en 1987. Todo esto tiene ya muchos años, porque es que los resultados en educación Luis Felipe se demoran. Esos no son de la noche a la mañana. Entonces, creamos la fundación con varios exministros, Fundación Escuela Nueva, volvamos a la gente, este es el apellido, precisamente, ¿por qué? Porque queríamos velar por la calidad del modelo. Es decir, que si lo hace, háganlo bien hecho, por parte del Estado. Tú le entregas tu bebé al Estado, entonces, asegurar que lo haga bien hecho. Segundo, queríamos innovar más, adaptarlo a nuevas poblaciones y contextos. Entonces, lo hicimos en urbano, obviamente, para mostrar que sí se podía, tener resultados maravillosos como lo logramos, pero nuestra prioridad sigue siendo por la necesidad en la ruralidad, ¿cierto? En la ruralidad colombiana es donde más se necesita. Entonces, pues, queríamos seguir innovando, lo adaptamos al urbano, aunque es mucho más fuerte en lo rural, pero se demostró que sí se puede. Y algo muy interesante ha sido la adaptación. Otro hijito de Escuela Nueva, círculos de aprendizaje para población desplazada inmigrante. Entonces, esto lo estamos haciendo en seis ciudades colombianas, donde llegan todos los migrantes venezolanos y colombianos, ¿no? Entonces, adaptamos el modelo a estos círculos de aprendizaje, Escuela Nueva, en seis ciudades del país, y estamos cumpliendo una labor muy bonita, porque vemos resultados en los niños, y demostramos que sí se puede. Ahora, con el COVID, Luis Felipe, no hay conectividad en Colombia como en el resto de América Latina, en la ruralidad. Entonces, las guías de aprendizaje, que son estos textos dialogantes reutilizables, hay que pensar en cuesta efectividad, entonces, los estudiantes han aprendido a dialogar, a fortalecer sus actividades socioemocionales, de trabajo en grupo, y entonces, pudimos demostrar que sí se podía tener cambios pedagógicos. Yo creo que, y en el campo de los círculos de aprendizaje, esto ha sido maravilloso, porque todos los niños han mejorado su autoestima. Y yo creo que el solo hecho de decir que estas cosas se van logrando, y que haya tantos maestros tan apasionados, perdón que te comenté, iba a comenzar lo del COVID, entonces, las guías de aprendizaje impresas han sido fundamentales, porque no solamente tienen contenido, sino secuenciación pedagógica. Las preguntas inteligentes que normalmente el docente le quiere hacer al estudiante. Entonces, eso se logró. Ahora, como los docentes sí están ya viviendo en los municipios más pequeños, ahí sí tienen conectividad. Entonces, nosotros teníamos una estrategia, o la tenemos que se llaman los microcentros, que, por cierto, inspiró a Chile en esto. Entonces, los microcentros son esos espacios o círculos donde los docentes se reúnen para compartir sus problemas, sus innovaciones. Se ha encontrado que un docente aprende más de otro docente, que es un experto. Entonces, los círculos de aprendizaje, los microcentros, en esta situación del COVID, lo convertimos en nuestra gran Renueva, nuestro campus virtual. Nos tenemos en este momento Renueva, que es un campus virtual para los docentes. Y ahí, pues, ha sido una comunidad de práctica maravillosa. La tenemos viva, campus.escuelanueva.com. Yo te puedo después mandar los datos. Pero entonces, ahí, los docentes se están capacitando permanente. Es una comunidad de práctica, ¿no? Y en este momento podemos decir con mucha satisfacción y orgullo que estamos capacitando más de mil docentes virtualmente de las zonas más distantes de Colombia en convenio con el Ministerio de Educación. Y la deserción ha sido mínima, lo que demuestra que tenemos una comunidad de práctica apasionada y llena de deseos de continuar aprendiendo. Interesante, Vicky. Le agradezco que nos haya compartido la historia de Fuella Nueva. Digámoslo así, es una oportunidad muy grande que se abre poder conocer detalles del diseño y de la ejecución de una iniciativa tan exitosa. Y que usted, de primera fuente, aún más valioso del testimonio que usted nos está compartiendo. Así que le agradezco. Gracias, Luis Felipe. Y ha sido un gusto poder compartir con usted. Te agradezco mucho y quiero terminar con una comparacióncita, que no es mía, sino se la escuché a alguien, que es la esencia de la Escuela Nueva. Si uno trae un médico de hace 100 años y lo incorporo hoy en un hospital, ese médico está loco porque todo ha cambiado. Pero si yo traigo un maestro de hace 100 años, inclusive en una escuela de un colegio de estrato alto, ese maestro no está tan perdido porque todo ha cambiado, menos la manera de aprender. Entonces, Escuela Nueva, la multigrado fue una oportunidad, un pretexto para cambiar la manera de aprender. Muchas gracias, Vicky.